Muchas gracias, estoy en el espacio Ciencia del Lato y ya voy a saludar a Marta Cambre para que nos cuente más sobre la propuesta que tienen este año. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Hola, bueno, muchas gracias por estar y bueno, este año la propuesta como siempre es incentivar la curiosidad en los más jóvenes, así que los invitamos a venir, tenemos algunas exhibiciones más nuevas, como por ejemplo la exhibición de virus, parásitos y bacterias, que es modo micro, que se hizo en coordinación con el Instituto Pasteur de Montevideo, también tenemos una sala de escape con los temas de química para los más adolescentes y bueno, después las cosas clásicas, los superhéroes de la física, que son como con los clásicos de espacio Ciencia, la bola de plasma, la cama de clavos y también tenemos las áreas temáticas de energías renovables, los biomas para los más pequeños, el agua, como bueno, una propuesta entretenida. Recién veíamos que había una visita guiada de unos chicos de una escuela y cómo se prenden los niños con todas estas cosas y qué importante que puedan aprender jugando, por decirlo de alguna forma. Sí, sin duda, nosotros de lunes a viernes básicamente manejamos visitas con instituciones de enseñanza y sí, la idea es justamente que se sientan protagonistas, que quieran participar, que se involucren en las distintas propuestas, de ahí el entusiasmo. Me decías que hay algunas novedades para este año, por ejemplo, mientras nosotros vamos conversando, acá nuestro compañero Gaby va paneando y mostrando todo lo que se pueden encontrar, pero tenemos de todo para ver ahí, por ejemplo, en la pantalla esa que está Gaby enfocando, ¿qué estamos viendo? Bueno, ahí es como el deshuece o el desglose de lo que es un motor eléctrico y al lado tienen como una carrera de dos autos, uno eléctrico y el otro a nafta y de alguna manera comparando, bueno, uno tiene más polución porque, bueno, devuelve a la atmósfera más CO2 que el otro, además es más económico porque gastamos un poquito menos. Así que, bueno, es para dar una idea de esa nueva tecnología, hoy tenemos como mucho más cercanos a los autos eléctricos que hace un tiempo atrás. ¿Qué días y en qué horario funciona para que se puedan acercar los que quieran venir? Bueno, para público, para familias, estamos todas las tardes, de lunes a viernes, a partir de las 13.30 y especialmente los sábados de 15 a 19, los sábados sí tenemos una propuesta muy familiar con talleres, con show de ciencias y este año vamos a estar todos los sábados haciendo mini talleres especiales que vamos a estar divulgando en nuestras redes, en Instagram o en Facebook. Así que, bueno, vamos a estar ahí diciendo, bueno, el próximo sábado vamos a hacer un taller X, sobre todo vamos a estar haciendo talleres con propuestas de lo que se llama STEM, que es ciencia, matemática, tecnología, para, bueno, para justamente acercar estas nuevas y generar el entusiasmo que queremos. O sea, para cerrar, ¿cuánto sale la entrada y dónde se puede comprar para los que quieran venir? Bueno, la entrada sale 350 pesos, los pueden comprar en Habitat y aquellos que tienen el plan de Avis tienen una promoción de 2x1 con Avis. Perfecto, bueno, yo me llevo un montón de entradas que me dieron para los compañeros también, para que podamos venir, así que llevo para los chicos de producción, ya tengo con nombres yo, no sé si alguno quiere, se tiene que apurar, pero le agradezco a Marta la gentileza, así que me voy con las entradas, me vuelvo, ya sé que muchos me van a estar esperando por ahí en la puerta. Muchísimas gracias. No, bueno, a ustedes y los esperamos. Muchas gracias, cerramos hasta mañana. Muchísimas propuestas, muchas gracias Nadia, hasta mañana.